El IBEX 35 ha cerrado con caídas cercanas al 1% antes de un miércoles cargado de referencias macroeconómicas. El selectivo se ha alejado así de los 10.000 puntos y ha sido la bolsa del viejo continente con peor comportamiento. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que al nivel técnico la caída de esta sesión no tiene mucha importancia. Los valores negativos han sido generalizados esta sesión, aunque hay que destacar la caída de más del 2% de Repsol, lastrado de nuevo por el precio del petróleo que vuelve a caer. También hay que destacar las caídas de Telefónica, así como la de Banco Santander y de BBVA por encima del 1%, aunque el farolillo rojo de la sesión han sido técnicas reunidas. Solo tres valores han cerrado en positivo este martes en el IBEX 35. Merlin, que ha subido más de un 1%, Inditex a la espera de los resultados empresariales que presentará este miércoles y Melia Hoteles. Muchas referencias económicas este martes, empezando por el IPC de España que ha subido hasta el 3% y la OCDE ha elevado dos décimas la previsión de crecimiento del país hasta el 2,5% para este 2017. Aunque mañana habrá más referencias macroeconómicas, ya que se reúnen en Estados Unidos la Reserva Federal y se estima que habrá una subida de tipos. Además, habrá elecciones en Holanda. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.